Así descubrí a una mujer que se dedicaba al cambiazo en los aeropuertos de Colombia. Esta bandida, experta en el arte del coqueteo, aprovecha su apariencia física para acercarse a los hombres y así lograr lo que se conoce como el famoso cambiazo. Esta diáola ya tenía como objetivo a don Antonio, un hombre de 49 años de edad, viajero frecuente desde el Aeropuerto Internacional de Pereira. Esta mujer espera pacientemente a su mula, pues conoce cada movimiento de su víctima con exactitud, esperando a que su mula se ubique en un lugar cómodo para ella. Este hombre no sabe que tiene una bruja cerca, esperando hacer su mejor truco de hechicería, convirtiéndolo en su próxima mula. La mujer se le acerca con la intención de ganarse su confianza. Antonio, como un todo un hombre caballeroso, se presenta y acepta brindarle la ayuda a esta bandida. Luego de unos minutos, Antonio cae en la tentación e invita a tomar un café a la mujer, en la que partir de ahora se convertirá en su peor pesadilla. Llegan al café, lugar donde esta mujer aprovecha cada segundo, ganando aún más la confianza de su mula, esperando el momento preciso para su acto criminal. Es tan bueno el trabajo de esta bandida, que Antonio se dirige hacia el baño, abandonando su maleta por completo. Esta es la oportunidad perfecta para lograr hacer el cambiazo. Con mucha delicadeza y con tiempo de sobra, cambia la maleta. Antonio pasa a ser ahora una víctima más de estos delincuentes. La mula llega al baño y la bandida inmediatamente se despide, intercambian números de teléfonos y se va. Esta mujer demuestra una vez más la importancia de estar pendiente a todo, de no dejarse llevar por un cuerpo bonito, porque en muchos casos te llevan a la perdición. Antonio Inocente entrega la maleta a la aerolínea, sin saber que en esa maleta lleva más de 5 kilogramos de una sustancia prohibida de color blanco. Este hombre ha sido una víctima más, como millones de colombianos. Por eso, cuando esté en un aeropuerto, nunca pierda de vista su equipaje. Luego de pasar por varios filtros de seguridad, logra entrar al avión. Estos delincuentes son expertos en ocultar su mercancía, haciéndole compartimientos ocultos a los equipajes, cubriéndolos en papel carbónico para disimular su apariencia en los rayos X. Luego de un vuelo corto, Antonio llega a su destino, el Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los aeropuertos con los filtros de seguridad más grandes de Latinoamérica. Hoy, este hombre está de suerte. Su equipaje llegó como si nada. Ey, mi hermano. Hermano, hermanito, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Mucho gusto, hermano. Juan Rodríguez. Ve, hermano, lo que pasa es que yo tengo algo muy importante para decirle esta maleta suya. Sí, esa es su maleta. ¿Está seguro? ¿Está seguro que es su maleta? Sí, pasa algo más. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo algo muy importante que decirle, mi viejo. Lo que pasa es que yo sé que esta maleta no es suya, mi viejo. Parce, vengo desde Pereira con mi maleta. Sí, mi viejo, pero yo tengo algo muy importante para decirle a ver si usted me puede hacer para acompañarme en la salida. Yo le explico por qué yo sé que esa no es su maleta, hermano. Usted me puede acompañar un momentico en la salida. Parce, mire, esto está lleno de cámaras de seguridad. Yo no tengo ningún problema en demostrarle a usted que está en mi maleta. Entonces, me acompaña en la salida, ¿yo le muestro algo? ¿Hace cuánto compraste esa maleta? No, ya hace días, yo viajo con ella. A mí me toca viajar mucho, pero he ido a Bogotá. A veces hasta dos veces en la semana. No tengo ningún inconveniente, no. No entiendo qué le pasa, pero esta es mi maleta. Listo, listo. Yo ya le voy a demostrar qué no es. Venga para acá, venga para acá, mi viejo. Venga, vamos a hacernos allí. Acompáñenme a la salida de allí. Tranquilo, tranquilo, venga, acompáñenme acá. Bien, pues. Acá para acá, mi hermano. Venga. Acá para acá, mi viejo, venga. Entonces usted me dice, mi viejo, que esta maleta es suya. Marce, es mi maleta. Claro, es mi maleta. Acá dice su nombre y todo, ¿cierto? Claro. ¿Segó el que le hizo el cheque? Sí, claro, es mi maleta. Entonces, para decirle, mi viejo, que usted tiene que estar más pendiente. Tiene que estar más alerta de las personas que se le acercan a usted. Que se le acercan a pedirle una dirección. A preguntar por cualquier cosa. Tiene que estar pendiente, hermano. Tiene que estar más pilas en los aeropuertos, en los buses. En cualquier parte, pa. Así sea en la esquina de su casa, tiene que estar pendiente de quién es la persona que se le acerca, mi viejo. Yo le voy a decir una cosa, venga. Yo le voy a decir una cosa, mi viejo, venga. Venga, venga, venga. Yo le voy a decir una cosa. Haga un favor. Ahora la maleta, mi viejo. Ahora la maleta. Ahora la maleta, mi viejo. Esta no es mía. O sea, conejos son suyos. Esta ropa es suya, mi viejo. ¿Eso es suyo? Mía. Eso no es suyo, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que no es su maleta? ¿Cierto que no? Eso no es mía. Bueno, ciérrela, ciérrela, mano, ciérrela, ciérrela, ciérrela. Ciérrela, mano, ciérrela, ciérrela. Yo le explico una cosa, mi viejo. Yo le digo algo, viejo, venga, venga. Déjeme decirle que además de eso, mi parcero, usted hoy es una de las personas más afortunadas del mundo. ¿Por qué? Si me acaban de robar. Espere. Es que lo que usted le hicieron no fue un robo. Mi viejo, usted está acá hoy en Bogotá. De milagro, mi hermano. Usted está hoy acá en Bogotá. De milagro, mi hermano. Resulta, hermano, que esa maleta. Lo que en realidad trae. No, no creo. No me robaron, no me robaron la otra. No, mi hermano, eso no es un robo. Usted lo mandaron de mula. No, no creo que yo. Parcila, ¿qué hago yo si es? Vea, mi viejo. El que hoy usted esté acá en el parado, mi viejo, de verdad que es un milagro, hermano. Que esa maleta haya pasado así como si nada es un milagro. Entonces, tengo todas las pruebas evidentes de que esa mujer lo que se dedica es a hacer eso. A acercarse a los hombres solos para cambiarle la maleta. Ella los identifica plenamente días anteriores. Compra la misma maleta que usted tiene y hace el famoso cambiazo, mi hermano. Y hoy, de milagro, mi hermano, esa no la detectaron. Pero tranquilo, mi viejo, que ¿sabe qué? Gracias a Dios, pa. Tenemos todas las pruebas suficientes, hermano. Y el material suficiente para demostrar que usted es un docente. Que usted no tiene nada que ver en esa maleta. Parcila, ¿pero usted no ha colaborado con eso? Yo lo voy a colaborar con eso y vamos a ir ya mismo a la policía porque lo mejor es entregarla a esa maleta. Esa maleta hay que entregarla. Esa maleta hay que entregarla. Yo lo voy a colaborar, claro que sí. No, yo lo voy a colaborar, mi hermano. Pero, pa, sé más pendiente, mi hermano. Que porque se le acerca una mujer bonita, con buen cuerpo, agradable. Eso no quiere decir que sea una buena mujer, mi hermano. Tenga más cuidado, papi. ¿Cierto que usted tiene esposa, hermano? Sí, claro. Entonces, ¿por qué invitó a mover el café? Hermano, la pelada me pidió ahí unos datos, una dirección. No había llegado a viajar. ¿Dónde quedaba el baño? Yo la ubiqué. Entonces, ¿por qué le invitó a tomar café, hermano? No era suficiente con darle la dirección y ya. Si usted, hermano, solo se hubiera dedicado a darle la dirección, no se estuviera pasando por lo que está pasando en estos momentos. Y ahora, hermano, créanme que entregar esa maleta va a ser un volteo. Yo lo voy a ayudar porque ahí tenemos el material suficiente de esa mujer. ¿No será que me pasaba algo? No, no, no le va a pasar nada, mi hermano. No le va a pasar nada. Tranquilo. Tranquilo que dice el material suficiente. Lo único que yo le digo, mi hermano, es que tenga más cuidado y vamos a solucionar esto. ¿Listo? ¿Vamos a solucionar esto o no lo vamos a solucionar? No sé, muchas gracias y no me va a bajar solo en esto. Tranquilo, mi viejo. Tranquilo, tranquilo. ¿Vamos? ¿Qué hacemos? No, pues vamos a ir el comando y entregamos la maleta, mi hermano. Pero, vea, yo le voy a explicar algo. Este cubrimiento que tiene acá la maleta, mi hermano, está lleno. Está lleno, pa. Está lleno. Vea. Escucha. ¿Te escucha, pa? Está lleno. Está lleno, ma. Está lleno, pa. Soy de milagro, pa. Saca, créame. Vamos a entregar la maleta, va. Vamos. Vamos a entregar la maleta, a ver. Vamos a entregar la maleta, va. Vamos a entregar la maleta, va. Gracias.